Fue detenida una banda internacional dedicada a robar locales de tragamonedas en distintas ciudades del país. Los delincuentes vivían en la capital y viajaban frecuentemente a regiones para realizar estos tours delictuales atacando diferentes locales. Su modo de operar siempre era el mismo, al igual que el rubro de los locales que asaltaban, irrumpían armados y con extrema violencia en establecimientos conocidos como minicasinos, aquellos que están repletos de tragamonedas. No solo robaban la recaudación y lo que encontraran, también atacaban a los clientes. Personas que ingresan al local y la semana pasada, antepasada, fue robado ese local. Fue violento. Sí, a la chica le colocaron el cuchillo. Por acá, para que entregara el dinero y las pertenencias, o sea, lo que era teléfono, tablet y todo eso. No, yo cuando llegué aquí, yo igual me enfrenté, me enfrenté con ellos, me amenazaban con cuchillo y todo. Todos los días se ve asaltos, robos y nadie hace nada, pues nadie, nadie, nadie. Todo el mundo sabe quiénes son, todos. Como en la mayoría de los casos, los delincuentes actuaban a rostro descubierto. Para la policía de investigaciones no fue tan complejo identificarlos. Durante la jornada de este miércoles, varios de ellos fueron detenidos tras 15 allanamientos simultáneos en las comunas de Santiago, Recoleta y Rancagua, en los que participaron alrededor de 300 efectivos policiales. Por los delitos de robo con intimidación, robo con violencia y secuestro, se alcanzó la detención de 10 personas, de las cuales 6 correspondían a los blancos investigativos de este procedimiento policial. También se incautaron dos vehículos que se utilizaron para la comisión del delito, se incautaron armas y droga. Frente a este tipo de asaltos, quienes trabajan en establecimientos de juegos, han debido reforzar sus locales al punto de parecer verdaderas fortalezas. Por allá, por San Miguel, creo que han asaltado un local, pero realmente aquí por eso tenemos la reja. Y no abrimos a quienes tienen que ser conocidos. La mayoría de los comerciantes que fueron atacados son asiáticos de origen chino. Los detenidos vivían en la capital y viajaban a regiones a perpetrar los delitos que se les imputan, como si se tratase de una especie de tour delictual, atacaban en varias ciudades a lo largo de todo el país. Se están realizando análisis para asociar diversos hechos que pueden haber ocurrido desde la ciudad de Arica hasta el sur de Chile, hasta la ciudad de Puerto Montt. Nosotros hemos establecido su participación en 12 hechos durante este año, pero se está en análisis de hechos que ocurrieron durante el año 2023 también. Se logró identificar una banda que estaba compuesta, una banda internacional, por personas de nacionalidad ecuatoriana, venezolana, peruanos y liderada por una mujer de nacionalidad chilena. Y además también existen dos órdenes de detención respecto a dos sujetos que se encuentran actualmente prófugos, componentes de esta banda delictual. Otros tres individuos que fueron detenidos hace algunas semanas ya se encuentran en prisión preventiva, mientras que los seis detenidos tras los 15 allanamientos realizados serán trasladados hasta la región del Maule, donde serán formalizados por estos violentos asaltos a casas de juegos de azar y tragamonedas. Una banda de delincuentes robó 80 millones de pesos desde un cajero automático en Pirque, repitiendo una modalidad de la que hemos visto varios casos en las últimas semanas. Provocaron una explosión con gas para abrirlo. Escaparon con cadenas con púas y miguelitos. Sin embargo, hay detenidos, pero del millonario Botín nada se sabe. Un grupo de individuos, hasta ese momento desconocidos, habrían hecho detonar un cajero automático de un banco. Yo pensé que era un neumático, pero fue muy fuerte y salí para el camino. Voy, miro para acá y está el humo, es esta cuestión. Una vez más se repite la historia y esta vez fue en la comuna de Pirque, hasta donde con cilindros de gas y vehículos llegó una banda de delincuentes quienes tenían hasta un plan de escape. Atravesaron alambre de púas, cadenas, tiraron miguelitos, tienen unos bidones como con benzina. Se sorprendió en las inmediaciones a una persona mientras pretendía arrojar miguelitos en la vía pública, lo que es un modus operandi habitual en este tipo de hechos y por lo tanto se produjo hasta ahí una primera detención. El panorama cambió de día, cuando la calma volvió a esta localidad, pero con los vestigios y restos de lo que hasta un par de horas antes fue un cajero automático, del que se sustrajo la suma de 80 millones de pesos. En este momento no hay antecedentes de haberse encontrado el dinero, son diligencias que están en curso. Lo que por ahora tenemos es que estamos frente a un delito de robo con fuerza en cajero automático, que es un delito grave, especialmente tipificado en la legislación y son en ese sentido las diligencias de relevancia que están efectuando Carabineros. Pero no hablamos de cualquier cajero automático, sino que se trata de uno que jugaba un rol especial para Pirque, distante a varios minutos de Santiago y donde no hay tantos dispensadores de dinero disponibles. Este se encontraba fuera de un centro de salud familiar. Por ello, a la hora del atraco ya habían personas en las inmediaciones del recinto sanitario y que se convirtieron en testigos del robo. Me chequeé el número, como yo llegué a las 5 y 20 más o menos, arriba y para afuera a dormir, porque a las 7 empiezan a atender. Y de repente llegó un auto rápido así, y abrió el portón. Abrió el portón y dice, sale, sale, ahí me apuntaron con la pistola. Sale y yo, pues que parece que traigo. ¿Faron con pistola? Ya en el lugar, los antisociales ejecutaron su plan, captado íntegramente por cámaras de seguridad. Incluso otras cámaras de cazas aledañas al CESFAM captaron el destello de la explosión. Los antecedentes son que mantenemos un detenido de los 6 que el carabinero procedió a la fiscalización y trasladarlo al cuartel policial y 5 como sujetos de interés. Estamos hablando de aproximadamente 4 a 5 menores de edad. Encapuchados, puros jóvenes, tienen atravesado alambre púas, cadenas... Sí, cadenas con púas y miguelitos para escapar y entorpecer el actual policial. Robos a cajeros automáticos que por años captaron las páginas policiales y se pensaban en retirada, en consistente baja, pero... Intimían a los guardias con armas de fuego, los maniatan, los dejan encerrados en una de las dependencias. Y entraron con todo eso. Sí, y eran hartos. Todo pañame y lo rentaron en el cajero. J2 aquí, están asaltando aquí. Tienen como un balón de oxígeno. Ha ido cambiando la normativa, las leyes, para que los bancos se hagan responsables de dónde, cómo y cuándo instalan los cajeros automáticos en los distintos lugares. Recordemos que los cajeros automáticos antiguamente eran las máquinas expuestas en cualquier lugar. Hoy día tienen que estar detrás de un muro o con algún sistema de anclaje, con algún sistema de barrera. Tenemos que quedar sin cajeros, ahora vamos a quedar sin cajeros, miren los daños que hacen. Son daños que... Nada, pues este lo ha servido a todos, este cajero. ¿Lo único cajero puede que hacer? Sí, pues lo único. Que el carabinero queda lejos de aquí, más o menos retirado, entonces por eso que... puede que pasen cosas por aquí. Casos recientes que se acumulan y que además generan conmoción. Hacen surgir la duda si acaso este delito volverá a ser uno de los más frecuentes y lucrativos para los antisociales. Mientras tanto, Carabineros continúa con la búsqueda de otros posibles integrantes de la banda, también del botín de 80 millones de pesos en efectivo, de los que aún nada se sabe.